No hay mejor manera de conmemorar un hecho tan doloroso como fue la masacre de Tlatelolco en 68 y sobre todo la forma como se tuvo un movimiento estudiantil tan fundamental a través del M68 Ciudadanías en Movimiento. Más de 47 colecciones de distintas universidades, desde la UNAM, pasando por el Colegio de México, por Chapingo, por el Instituto Politécnico Nacional, por la Iberoamericana, también por el AGN y desde luego archivos personales como el de Martínez Nateras, con el de Marta Lamas, archivos que nos permiten hoy poder conocer la verdad gracias a los archivos. Sin embargo, parte de esos archivos, sobre todo los que estaban en el AGN, tenían limitaciones de norma, limitaciones de interpretación de ley, reservas que a propósito del pretexto de la protección de datos, hacían imposible una revisión exhaustiva, amplia, insisto, sin cortapisas. Por eso, el AGN y la UNAM, a través del Centro Cultural Anunitario Tlatelolco, solicitamos al Instituto Nacional de Acceso a la Información, al INAI, que decretara libre de reservas, liberados los archivos del M68. Así es como nos encontramos hoy en este evento, y la verdad, nos felicitamos al escuchar las voces de quienes van a gobernar, por ejemplo, Alejandro Encinas, al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, diciendo justamente que estos archivos no harán otra cosa que seguirse expandiendo y exhibiendo al ojo público, porque la democracia se construye gracias a la democratización de la información. Así es como nos encontramos esta mañana, aquí, en lo que fue el Palacio de Lecumberri, aquí, en el Archivo General de la Nación.